Amigas y amigos de Puebla, les habla Luis Felipe Bravomena, expresidente nacional del PAN. Los invito a votar el próximo 1 de julio por Eduardo Rivera, para la alcaldía de Puebla. Ustedes lo conocen, ya ha sido alcalde, hizo un espléndido trabajo, fue un gran líder de trabajo comunitario, se resolvieron problemas importantes de la capital durante su gestión y es una espléndida carta para que Puebla capital siga siendo una gran ciudad. Con Eduardo Rivera seguramente habrá mejores tiempos para Puebla. Vamos a apoyar a Lalo Rivera y los invito a votar el próximo 1 de julio por él y la alianza que lleva como candidato a Eduardo Rivera.